Amigos de Noticias Generaciones, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz y Carlos Chardón. A esta hora les acompañamos para las noticias del momento. Vamos inmediatamente con las noticias importantes. Bueno, tenemos, entre otras cosas, se sigue hablando sobre la reunión de Bolsonaro con Donald Trump y también se está hablando sobre la marihuana legal en la Florida y esperanza para la depresión postparto. Esperanza para la depresión postparto, el tema de la marihuana medicinal. Rick Scott trató de detener eso, aunque los floridianos habían votado a favor de la marihuana medicinal y ya el nuevo gobernador Ron DeSantis firmó y aprobó para que se haga lo que el pueblo aprobó en votación. Carlos, ¿qué te parece? No, no tiene más remedio. ¿Cómo que no tiene más remedio? Bueno, si eso es lo que el pueblo quiere, no tiene más remedio, por supuesto. Necesita la legislatura. ¿La legislatura lo aprobó o lo está haciendo por orden? Bueno, ellos lo habían llevado a votación y ahora él lo que está firmando es un proyecto de ley para que la legislatura lo apruebe. Porque eso es, no, si está firmando un proyecto de ley ya está aprobado por la legislatura o lo que está es escribiendo un proyecto de ley para someterlo a la legislatura. Bueno, de hecho, lo que lo que se dice aquí y esto ocurrió todo el 20 de marzo y es que estoy leyendo aquí la noticia. Bueno, se habla de la de la reunión de Donald Trump y Bolsonaro, pero también dice en 2016 los floridianos votaron abrumadoramente a favor de una enmienda constitucional para permitir la marihuana medicinal. Sin embargo, en el 2017, el entonces gobernador Scott firmó una ley que prohibía fumarla en todas sus formas. Esa prohibición fue anulada este lunes cuando el gobernador Rondesanti firmó otra ley para derogar la ley. Exacto. Probablemente estará en la boleta electoral en las próximas elecciones, dijo el senador estatal republicano Jeff Brandes, uno de los legisladores detrás de la ley de la marihuana medicinal. El consumo de la marihuana medicinal ya estaba en efecto en Florida si se administra de manera oral. O sea, lo que lo que se opuso el gobernador es a que se fume. El gobernador anterior, el que ahora es senador, porque sí, porque porque digo yo, Carlos, no sé. Si estaba en aceite, se podía usar para dar masaje y este tipo de cosas. Lo que no se podía era fumar. Él firmó una ley en el 2017 que prohibía fumarla en todas sus formas. Entonces. Porque sí, sí, claro. Claro, pero pero yo lo tú sabes porque yo estoy en medio de acuerdo con Rick Scott porque. Está altamente probado que el humo afecta los pulmones, verdad? Entonces hay gente que bajo el que esto ayuda y controla los dolores de cabeza, pues vamos a fumar marihuana. Igual los cigarrillos controlan la ansiedad para algunas personas, pero hace daño. Entonces es lo que quería era. Ok, perfecto. Vamos a la medicina, a la marihuana medicinal en pastillas, en aceite, en todo menos fumarla. Pero Ron de Santi hizo ahora una ley que se va a permitir ir a las próximas elecciones donde se va a permitir fumarla. Y la gente, si tiene una receta médica, la podrá fumar por ahí en la calle. Pero para qué van a ir a las próximas elecciones? Si ya se hizo la enmienda constitucional que lo permite y ya se está pasando una ley donde lo permite. No se necesita llamar nada. No, porque porque Carlos, tú sabes cómo es que a veces uno vota por algo cuando y de momento no sabe lo que hay las letras escondidas. Por eso, cuando yo veo en las elecciones que vienen estas 30 enmiendas que nos ponen ahí en la en la completamente de acuerdo que metieron un montón de enmiendas y la gente le dijo que sí a todas o le dijo que no a todas. Porque mira, mira, mira lo que mira una vez. Yo recuerdo que se había puesto la enmienda de darle un aumento a los maestros y había gente que decía no se dejen engañar porque ese aumento va a ser que el gobierno nos aumente las contribuciones. Claro, de dónde va a salir el dinero? Exacto. Entonces lo que decía la gente es, oye, si el gobierno tiene dinero, que ahorre en otra parte y le dé el aumento que los maestros merecen. Bueno, no lo que merecen, lo que piden. Lo que bueno, lo que piden, porque porque claro, en este en este sentido, Carlos, uno lo que dice es siempre mira ahora mismo esa ley, marihuana medicinal, marihuana medicinal, pero pero al final todo tenía algo escondido y ahora la marihuana medicinal se va a fumar. Oye, vamos a verlo desde otro punto de vista y tú estás llegando a eso. Al final, quién va a determinar qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto hay un negocio inmenso en Estados Unidos de marihuana medicinal. O sea, Carlos, 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 pero un momento, Carlos. Entonces tú me quieres decir a mí que cuando yo me monte en la carretera 27 de Broward hasta el condado de Polk, pasando por Cibrin, por el medio del estado donde están todos los sembradíos de naranja y de toronja, me puedo encontrar con una finquita de marihuana próximamente. No, 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 no. Para que van a sembrar taran, toronja y naranja, cuando pueden obtener dos o tres cosechas al año de marihuana. Más costo efectivo. Pues claro que sí. Y no la tienen que llevar a un sitio para que las expriman y las pongan en un envase. Oye, hay dos meses en el año en Florida que son frío, el resto son calientes, por consiguiente, tú puedes desde el mes de febrero sembrarla, recogerla en el verano y volver a sembrar y recogerla entonces en diciembre o en noviembre. Pero fíjate una cosa, Carlos, como como nos engañan de alguna forma, porque cuando uno ve en una en una papeleta marihuana medicinal o ya o no le ponen marihuana, ponen cannabis medicinal. Cannabis. Exacto. Uno lo ve bien bonito y uno se siente hasta bien con uno mismo y dice vamos a votar a favor de esto. Pero de momento la lo que la gente votó con como no decía que la que la medicina iba a ser solo en pastillas, que uno entiende que la medicina es en pastillas o en aceite o en un potecito con una cucharada o algo así. Pues pues ahora lo están haciendo. Ahora Rondesanti lo va a hacer en cigarro. Bueno, pues mira, negocio es negocio. Negocio es negocio. Esto va a desarrollar un negocio que va a entrar más dinero al fisco a Florida y entonces tal vez con eso pueden subirle a los maestros su sueldo. Bueno, así es. Vamos a ver. Bueno, siempre van a encontrar algo para ponernos contribuciones. Ah, bueno, claro. Así es. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chávez.